Nos encontramos en esta mañana aquí en la secundaria número 3, donde estamos a minutos nada más de que arranque una exposición muy pero muy importante. Ivana Beltrán, muy buenos días. Bueno, sos un poco el nexo, ¿no? Digo, para que se concrete esta charla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad que es un lujo y un honor para nosotros contar con la presencia del señor Diego Migliorisi y Agustín Damore, que en realidad es él el nexo a través de la escuela, y Diego. Bueno, yo los dejo con las palabras de ellos, que les van a contar en profundidad la temática que van a compartir hoy con todos los estudiantes de ciclo básico de la escuela secundaria 3 y estudiantes de sexto año del nivel primario de la EP1 en un proyecto de articulación que justamente venimos tratando de diferentes situaciones en educación sexual integral, como situaciones de vulnerabilidad y demás, ciberbullying y distintas temáticas que a los chicos realmente les interesa y les preocupa. Y bueno, contamos con la presencia de Diego y de Agustín, quienes nos van a tratar todos estos temas. Diego, Agustín, todos temas muy profundos, muy importantes y que hay que tratarlos. Muy buenos días. Bueno, cuéntenme un poquito cómo diagramaron esta charla. Bueno, desde ya es un placer venir aquí a Salto. Agustín es el coordinador de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y nuestra asociación se dedica específicamente a la capacitación para la prevención de delitos configurables a través de Internet. Hoy, si bien más de la mitad del código penal se configura a través de Internet, hay delitos muy complejos que pueden prevenirse y en eso nosotros estamos trabajando en diferentes escuelas y en diferentes presentaciones. Consideramos que la educación y la capacitación es base para poder avanzar contra hoy la inteligencia criminal que se metió de lleno en el ciberespacio y que cada día va cosechando más víctimas. Bueno, esto no, la importancia de la prevención, como bien dijiste, y del conocimiento, porque digo, hay que tener un control también de los dispositivos, de lo que ven nuestros hijos, bueno, nuestros familiares, para que esto no ocurra. Sí, como vos bien ibas diciendo, también lo que más se centra esto es en la prevención como lo que estamos por hacer ahora y al mismo tiempo estar constantemente investigando y tratar de estar un paso adelante de todo lo que ocurre para poder prevenir o hasta adelantarse por futuras cosas que puedan ocurrir. Pues ninguno de nosotros podemos predecir cuál va a ser el próximo modus operandi que van a tener de cómo nos pueden llegar a vulnerar. Bueno, ¿cuáles son las cosas más comunes donde se vulnera la privacidad del otro? Bueno, hoy la información fluye en internet, es algo realmente muy complejo porque una persona cuando ingresa una información, sea una fotografía, un chat o un video, ya pierde el control porque está disponibilidad de millones de personas, millones de usuarios. Uno de los pasos que tener en cuenta es ese, porque la reputación online se va haciendo a medida de lo que uno va subiendo o terceros van subiendo. Y esos datos los pueden utilizar los delincuentes para extorsionar, para estafar, para difamar. Por lo tanto, es uno de los principales, este punto que nosotros marcamos, proteger esa reputación online de cada ciudadano porque va a quedar en el ciberespacio para siempre. Y ustedes tienen una ONG, ¿verdad? Nosotros fundamos en el 2013 la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen que se dedica a dar la asistencia a la víctima y capacitación a diferentes entidades. Nosotros todas las actividades las hacemos sin fines de lucro, así que recorremos el país en diferentes eventos y realmente para nosotros es muy importante poder darle ese aporte a la sociedad. Bueno, los felicitamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.